información para toda la nación corresponde este momento poder ofrecer las informaciones este espacio que pues ofrecemos para conversar con nuestros amigos de la defensa civil los cuales siempre tienen el vis interesantes informaciones claro vamos a conocer en esta oportunidad todos los detalles sobre el operativo que ellos han iniciado y el despliegue de sus miembros en toda la provincia duarte así que vamos a recibir a nuestro representante de la defensa civil que aquí en san francisco de macorís y en toda la provincia duarte han estado desarrollando un interesante e intenso trabajo en beneficio de toda la comunidad para garantizar pues que se desarrolle con éxito este importante operativo como anda la situación buenas tardes saludos mi nombre es yo pertenezco a la dirección regional nordeste de la defensa civil agradecido de estar en este importantísimo espacio gracias a los televidentes que nos sintonizan durante estos tres días que se ha desarrollado el operativo semana santa 2023 la defensa civil junto a la gobernación cruz roja bomberos y las demás instituciones que componen el pmr hemos desplegado este operativo para llevar seguridad a cada rincón de la región para que las personas que salen estos días de ocio a vacacionar a disfrutar la puedan hacerlo de manera segura y regresar a su casa de una manera segura también durante todo el operativo se han llevado a cabo muchísimas actividades de concientización a los ciudadanos a los transeúntes verdad y también se desplegaron 13 puestos de socorro en la provincia completa provincia duarte para que en cada lugar en cada paraje carretero haya un punto de defensa civil que ofrezca seguridad junto a las demás instituciones como ya mencioné anteriormente a fe tenemos una gran cantidad de voluntarios que se han desplegado en estos puestos cuántos puestos nos dijiste 13 13 puestos en esta provincia duarte que cantidad de voluntarios estamos manejando al día de hoy en esta provincia duarte de todas las instituciones que se han integrado a trabajar en este operativo bien defensa civil como institución está manejando un promedio de 400 a 420 voluntarios sumándole los los de cruz roja que se nos han sumado bomberos el ejército nacional también salud pública y las demás instituciones también que componen el pmr estamos manejando una media de más o menos de 1200 a 1300 personas diarias para desarrollar este operativo están diseminados en estos 13 puestos verdad exactamente están ubicados en diferentes puntos de la provincia duarte en calles carreteras balnearios para garantizar que esté pues todo en orden aquí la el centro de operaciones de emergencia dispuso que esta provincia fuera declarada en alerta roja esta disposición pues ordena que se cierren verdad los balnearios como se está garantizando que las personas no accesen a esos balnearios o como las personas quizás que no han tenido la oportunidad de ver esta cobertura obtener la información como se está garantizando que si llegan al lugar pues no tengan el acceso obviamente bien se está coordinando con él con el ejército policía nacional para evitar que personas ingresen a estos balnearios que previamente estaban habilitados lo que usted es lo siguiente la interacción de una vaguala en niveles altos y medios de la estratosfera está provocando nubes de gran desarrollo vertical estas nubes llamadas como los nivos tienen mucha agua o sea provocan torrenciales aguacero en corto tiempo esto fue lo que sucedió en santo domingo en noviembre entonces estas nubes provocan lluvias muy fuertes y hacen que los caudales de los ríos crezcan muy rápido más rápido de lo que la persona puede darse cuenta entonces cuando ya esto sucede pues el río atrapa esa persona y la puede ahogar y no solamente ahogar recuerden que en nuestros ríos en la parte alta que es donde se concentra la gran parte de los balnearios esa zona montañosa aquí te puede leer eso los ríos son pequeños y hacer pequeños la presión del agua es mayor eso sumando a las piedras que tiene los charcos y los bancos de arena pues se convierten en trampa mortal por eso desde que la provincia fue declarada en alerta verde se coordinó con el presidente de la comisión nacional de emergencia el licenciado juan salas nuestro director junio tineo en constante comunicación pues se ordenó el cierre de todos los balnearios para evitar este riesgo para eliminar el riesgo de que personas puedan ser atrapada por crecientes por estos ríos que de un momento a otro te lo ve normal pero en un segundo está muy alto entonces se han hecho la coordinación con el ejército de la policía nacional también que nos ayudó bastante y así se ha ido coordinando el tema de cierre de los balnearios cuál ha sido cuál ha sido esta información es para que la gente sepa por qué se ha producido el cierre de esos balnearios que hay gente que dice bueno nos están limitando a ir a las playas a los lugares de esparcimiento no se trata de eso se trata de lo más importante que es preservar la vida tienen ustedes algunos reportes de personas que a pesar de haber estado cerrado sus balnearios hayan intenta intentado utilizar o disfrutar de ellos y ustedes han tenido que traer en acción sí sí se han recibido reportes de varias de varios puntos de la provincia donde personas han ingresado a bañarse pero se hace la coordinación directamente con ejército y policía nacional para sacar esas personas de ellos porque podríamos decir no está pasando nada no está lloviendo pero de un momento a otro todo puede cambiar o sea todo es muy cambiante todo es muy variable entonces nosotros estamos enfatizando con las personas de que no es nuestro interés el que no se recreen el que no haya esparcimiento el asunto que hay que hacerlo de manera segura y para poderlo hacer de manera segura pues hay que hay que coordinar verdad hay que tener una coordinación estricta con todas las personas para que evitar estos riesgos y entiendan que es nuestro interés es que disfruten de una manera segura lleguen a su casa de una manera segura ya dijiste que están ubicados sus brigadas en distintos puntos de la provincia huarte pero que para que las personas los residentes en distintas comunidades sepan donde ustedes están pues pueden mencionarme algunos puntos específicos defensa civil o sea nosotros para distribuir los puestos nos basamos en el riesgo ejemplo a la defensa civil cubre la provincia de completa en diferentes puntos comenzando se no vi tenemos uno en un puesto carretero en el tramo aguayo tenemos una la entrada en la entrada de san francisco macorís de edad por esos previos donde está el nuevo supermercado y eso luego en la parte alta tenemos en el cruce de cuevas tenemos uno en los balnearios están cerrados pero aún se mantiene personal de defensa civil en ellos por cualquier por cualquier situación de emergencia de repente verdad tenemos personas también en haya salida a tenares en el cruce de las pá y en el cruce de los pínolas de este lado de este lado tenemos en el cruce de las guaranas un puesto de socorro verdad de ahí tenemos otro implementer y así sucesivamente castillo ostos villarriba arenoso hasta la autovía del nordeste así es bueno miquel han sido bastante las información bien planificada para cubrir toda esta zona de la provincia duarte que es que les corresponde a en este caso verdad que sí pero una institución que está diseminada en todo el territorio nacional y felicitarles por ese importante trabajo que realizan un mensaje final para las personas que sí primero es que la vida la vida hay que preservarla yo personalmente digo que una la mejor sensación es estar vivo entonces para lograr eso debemos saber que la semana santa acaba mañana pero la vida sigue así usted toma no conduzca si está conociendo no atiende el teléfono recuerden que en este en este periodo los riesgos se duplican porque todo el mundo quiere llegar temprano a su casa todo el mundo quiere llegar a su casa entonces eso hace que el riesgo aumente y nada pues que respeten las señales de tránsito nosotros como defensa y vida estamos a la expectativa de todo no pueden nos pueden contactar vía 9 1 1 o al 8 0 9 5 8 8 3 2 7 9 que es el número de emergencia 24 horas que tenemos allí en la oficina bueno agradecemos a jafé burgos de la defensa civil aquí en san francisco de macorís encargado del área de capacitación de la defensa civil de la provincia duarte quiero invitarte jafé que te quedes con nosotros porque de aquí de san francisco de macorís desde esta provincia duarte donde se origina la señal de tele operadora del nordeste telenor canal 10 donde estamos transmitiendo y con esta participación de la defensa civil